Este viernes 9 de abril de 8 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo la campaña de recolección de envases de vidrio en Agua Buena organizada por la Municipalidad de Cotobruz. La actividad será en el Salón Comunal de Copa Buena. Hacen un llamado a los vecinos a llevar el vidrio limpio y seco. Asimismo, piden que los entreguen en sacos resistentes y en buen estado como botellas, taros, platos, vasos y otros. Además, aclaran que no se recibe vidrio plano como de ventanas, parabrisas, espejos, vidrio tipo de hornos o laboratorio, porcelanatos ni bombillas. Cabe indicar que por cada 3 kilos de vidrio se le entrega a la persona un vaso de vidrio. Esta campaña tiene como lema por un Cotobruz más limpio.